Don Mauricio, vámonos con la I de Impretix y el contrato de los 12 mil millones de pesos, o como lo habría dicho Fernando González Pacheco, 12 mil millones de pesos para manejar comunicaciones del Valle, como así. Sí, señor, este es un contrato nuevamente que le estamos haciendo a Impretix, antes la imprenta del Valle, que cambió sus estatutos desde 2018 para realizar todo tipo de actividades. Ellos comercializan, hacen contratos tanto públicos como privados, y pues muchas veces, Juan Pablo, estos son subcontratados, es lo que hemos notado dentro de todas estas averiguaciones que hemos hecho sobre estos contratos que adelanta Impretix. Y pues llama la atención que justamente por esta época en la que se habla de austeridad, la gobernación del Valle y Cauca haya adelantado este contrato interadministrativo con la imprenta del Valle. Exactamente, bueno, con Impretix, exactamente por 11 mil 677 millones de pesos, y cuyo objetivo es un gran plan ambicioso de medios. Vamos a ver la primera imagen, esta es el acta de inicio de los documentos que aparecen en... A ver, señor, pónganse las gafas para ahora porque la otra está chiquita. En el CECOP, está apareciendo el documento, el contrato curiosamente no está, ahorita vamos a preguntarle a Yolima, a la jefe de prensa que nos va a atender sobre este asunto, porque no está el contrato todavía en el... 11 mil 677 millones 857 mil 400 pesos. Claro. ¿En qué objeto? A ver qué dice ahí. Mire, ahí dice, realizar el apoyo, producción, operación y desarrollo de las actividades del proyecto fortalecimiento a través de las comunicaciones, de la gestión, confianza y visibilidad de la gobernación departamental y su plan de desarrollo en el Valle del Cauca, con el objeto, ahí va, de dar a conocer la gestión departamental y divulgar la ejecución del plan de desarrollo Valle Invencible 2020-2023, con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa. Esto dice el acta de inicio. Vamos a ver el documento de los periodistas, que nos llama la atención, Juan Pablo, porque es que en este contrato se hizo una contratación de 203 periodistas. Impretix, que según sus estatutos puede realizar, como ya lo dijimos, todo tipo de actividades, su contrato, póngale cuidado a la cifra. 9 periodistas bajo el esquema de personal organizacional. 194 periodistas como plan de medios. Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Cuántos periodistas de plan de medios? Vamos a ver la siguiente imagen. 194 periodistas como plan de medios, persona natural. ¿Cómo así? Estos son los objetos del contrato. 4 periodistas, pero ¿y para hacer qué? No entiendo. Bueno, pero determino dar los datos. Contestaron también 41 organizaciones y medios de comunicación en el plan de medios, personas jurídicas, pues que uno lo puede entender que es el plan... Eso es publicidad. Publicidad. ¿Cuántos son personas jurídicas? Personas jurídicas, 41. 41. Eso es una emisora, eso es un canal regional, eso es, bueno, digamos, tenemos, tú ya noto aquí, personas jurídicas. Ajá, ¿qué más? Y otros 20 que hacen parte de medios de comunicación y empresas adicionales a través de la asignación de otros componentes, los llaman ellos, que también están otras empresas, pues allí vemos algunos medios de comunicación grandes que están adelantando, pues ya este tipo de contrato con Impretix. Ahora, hay un certificado de disponibilidad presupuestal que, pues, llama la atención porque se cuenta con 9.100 millones para ejecutar dicho contrato. Es decir, Impretix subcontrata y para esta subcontratación de todo este personal, de los 203 periodistas y las empresas, cuenta con 9.100 millones de pesos. Pero si vemos el contrato original, exacto, eso es lo que uno se pregunta. Son 2.577 millones que no sabemos... Que se evaporan. Pues, ¿cómo es, Paola? ¿Para qué es lo que se utiliza? Para impuestos. Ah, para impuestos, para impuestos. Sí, es que eso es lo que nos respondió el señor don Fernando la vez que hablamos con él, que es para pago de impuestos. Pues, Juan Pablo, esa es la primera pregunta que queremos saber. Arranquemos, adelante, Mauricio. Bueno, sigamos, sigamos antes de... Bueno, en el contrato se establece que ellos deben realizar cuatro campañas creativas que incluyan contenidos y o la producción de mensajes radiales, spot de televisión, piezas digitales y gráficas para medios de comunicación tradicionales, virtuales, vallas y material POP. Esto es un ejemplo de lo que ellos hacen. Vamos a ver el spot de televisión. Este es un video que ellos graban dentro de la... Hacen la producción todo en la gobernación del Valle y se lo envían a los periodistas para que ellos se encarguen de, ya sea, de divulgarlo o modificarlo. Ese es el spot de televisión. No sé si ya lo tenemos listo en producción. A ver, vamos, veamos, veamos. ¿Vos sabes qué es encanto? Encanto es viajar por el valle, es ver ballenas, es comer fritanga, es tirarse en parapente, es gozar sus ferias. Es que aquí no sobra la magia, no nos detenemos, siempre adelante. Somos un Valle Invencible, gobernación del Valle del Cauca. También tienen un audio muy similar, pero no un mensaje radial, señor. Bueno, está bien, presente el audio. El audio es lo mismo. Mi reflexión. Exacto. Escuchamos ahora el audio de lo que sale para los medios radiales, exactamente, o también emisoras comunitarias. Valle siempre adelante. ¿Vos sabes qué es encanto? Encanto es viajar por el valle. Es ver ballenas, es comer fritanga. Es tirarse en parapente. Es gozar sus ferias. Es que aquí no sobra la magia. No nos detenemos, siempre adelante. Somos un Valle Invencible, gobernación del Valle del Cauca. Pues... Es que... ¿Cuánto dura ese auto? No, 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 es que el problema no es el... Sí, porque... Distribuimos que es una cuña. Exacto, es una cuña, pero es una cuña muy cortica y por eso pagan toda esa plata. No solamente eso, es que dicen que esto es para mostrar que el plan de gobierno de la gobernación del Valle, pues, ha sido un éxito, pues, esto es un... Perdón, es que aquí no está el plan de gobierno. No lo veo por ningún lado. El plan de desarrollo del Valle, lanzarse en parapente. Señora gobernadora, perdóneme, pero si su logro es traer las ballenas al Cauca, al Valle del Cauca, pues, primero que todo, un aplauso, se lo merece, porque usted ha logrado dominar a la naturaleza. Pero esto es una burla. Esto es una burla con los vallecaucanos, de decir que se están gastando 12 mil millones de pesos de los vallecaucanos para difundir esto como plan de medios por la fritanga. Es que usted se inventó la fritanga, señora gobernadora. Mauricio, vamos con su invitado. Además, un tema ahí también clave, y es que, listo, si la gobernación quiere pautar, porque pues así lo hacen todas las entidades y existe la pauta oficial, ¿por qué no lo hace directamente? ¿Por qué lo tiene que hacer a través de Impretix? Para que Impretix se quede con su tajado. Y para que Impretix también pueda escoger a dedo a quien le entrega. A quien le entrega. Bueno, pero antes de entrar en detalle con nuestra invitada, ellos tienen que producir también dentro de todo este proceso, dentro de todo este proyecto que tienen de plan de medios, producir con influenciadores cuatro referencias de video de programas y logros de la administración departamental, que se van a divulgar a través de redes sociales, Instagram, Facebook, también Twitter. Y bueno, también hay la producción radial de piezas que tienen que ver también con campañas. Y mire, Juan Pablo, este es el listado de todos los 194 periodistas. Entonces lo vamos a publicar en la página de la W, completo. Vamos a presentar todos los nombres de los periodistas que han recibido plata de Impretix. Ahí como vea, esos son los nueve periodistas para personal organizacional. De ahí en adelante están todos los comunicadores que están contratados, los 194, y que fueron vinculados como contratistas por tres, cuatro y hasta cinco meses. Y aparece para qué medio trabajan o qué es lo que hacen. Sí, Juan Pablo, en el SECOP se pueden consultar sus hojas de vida, están todos los documentos que hacen parte de los requisitos para contratar con el Estado. Y en el contrato se advierte que ellos deben cumplir con todas las aprobaciones y los ajustes de cumplimiento. Pero, ¿cómo así esto? Significaría que hay una nómina de periodistas que trabajan en medios como televisión, radio, prensa o incluso internet que estarían siendo pagados por... Por Impretix. Por Impretix, es decir, la gobernación del Valle. Por la gobernación del Valle, exacto. Yo hablé con un periodista radial, hablé con un periodista de redes sociales, también con una periodista que tiene un periódico. Obviamente, me pidieron que no dijera a qué medio están trabajando, pero digamos el caso del periodista radial. Él decía que trabaja para una emisora muy conocida y dirige un noticiero. Entonces, lo contrata a Impretix para que él saque esas piezas publicitarias. Entonces, le mandan la pieza radial, la que escuchamos ahorita, y él se encarga de sacarla al aire en el noticiero. No entiendo por qué, pues eso se debería hacer con la empresa. Con la periodística, no con el periodista. Sí, claro. Uno entendería eso, que debe ser directamente con las emisoras y no con los periodistas. Y muchos de esos trabajan en diferentes medios. Ahí está el listado, lo pueden consultar a quienes quieran visitar nuestra página W Radio. Y hay otros detalles, Juan Pablo, que vamos a conocer frente a esta contratación. Y es que queremos saber, si aquí se está hablando de una nómina paralela, por qué se contrata periodistas que trabajan para algunos medios de comunicación, quién controla todo esto que se divulga. Que son las preguntas que hasta ahora nos va a atender Yolima Bolaños. Yolima Bolaños, ella es la jefe de comunicaciones de la gobernación del Valle del Cauca. Yolima, bienvenida, sigue la W. Y yo quiero preguntarle inicialmente, ¿cómo justifican ustedes la contratación de 203 periodistas para divulgar información que tiene que ver con la gestión de la gobernación del Valle y que además es un contrato que solamente está para ejecutar a 31 de diciembre? ¿Casi 12 mil millones de pesos para ejecutar en cinco meses? Actívenos el sonido, Yolima, por favor, porque no la escuchamos. Gracias. Muy buenas tardes para usted, Mauricio, para Paola y para Juan Pablo. Bueno, pues a ver, les comento. Inicialmente lo que debemos decir es que esa cantidad de periodistas, como ustedes la señalan, más que periodistas son espacios informativos, ya sea en radio, prensa, televisión o medios virtuales, que son los que con los que logramos nosotros impactar a la población vallecaucana en su mayoría. Les explico. Somos 42 municipios. En los 42 municipios hay diferentes espacios informativos. Entonces, cada espacio informativo tiene una persona que es la representante legal de ese espacio informativo y en muchos casos ellos tienen unas empresas o es directamente la persona. Entonces, a la persona es a la que se le contrata para el tema de la difusión y divulgación de la gestión de gobierno y de los avances del cumplimiento del plan de desarrollo. Fíjense a la pieza que ustedes estaban presentando ahora y que, dice Juan Pablo, no habla nada de la gestión gubernamental ni del plan de desarrollo. Parte de lo que también nosotros tenemos que hacer y que constitucionalmente es una de las responsabilidades de todos los entes territoriales es también promover a la región y, en este caso, promover al Valle del Cauca. Esa campaña que ustedes están viendo es una campaña de promoción de la región, del departamento, porque nosotros, dentro de la labor que tenemos, es promover el desarrollo, el desarrollo a partir de generar empleo, generar condiciones sociales, generar turismo. Esta campaña está orientada a generar turismo, a mostrar que en el Valle del Cauca hay condiciones para poder atraer inversión de nuevas empresas, para poder atraer esos procesos que nos permitan generar una inversión social que, al final, impacte en la comunidad Vallecaucana. Los 11 mil millones de pesos de los que ustedes hablan y que están en el contrato es el presupuesto que se designa de acuerdo a la necesidad que se estudia cuando se hace el presupuesto general del departamento del Valle del Cauca. Entonces, ahí se encuentra que hay una necesidad en la cual se hace todo un estudio y se determina el presupuesto con el que podemos suplir esta responsabilidad que tiene el departamento y que tienen todos los entes territoriales, que es lo de la difusión de qué es lo que se está haciendo gubernamentalmente para cumplir el plan de desarrollo, es este presupuesto y con ese presupuesto es que se trabaja ya todo el tema que tiene que ver con la socialización y difusión. Nosotros no tenemos, discúlpeme, quiero terminar con esto, nosotros no tenemos una nómina paralela de periodistas, no tenemos una nómina paralela de periodistas, se contratan personas que en el caso de los espacios informativos, como les digo, son ellos los representantes de su espacio informativo. En el caso del periodista de radio que hablaba, Mauricio, por supuesto, hay cadenas radiales en las cuales los periodistas contratan espacios y ellos desarrollan sus espacios informativos en esas cadenas radiales. No podemos nosotros entrar a comprarle a la cadena radial, que en muchos casos lo hacemos, se le compra también publicidad a la cadena radial para los demás espacios, porque quien compró su espacio informativo no le va a permitir a la cadena radial meter las pautas de la gobernación del Valle del Pauta en su espacio, entonces por eso se contratan. Entonces, quisiera que no lo viéramos desde el punto de vista de son personas. Esos son espacios informativos o espacios en los cuales nosotros logramos tener difusión de los programas y de las campañas institucionales y logramos impactar a todos los valles caucanos, o por lo menos lograr llegar a un mayor número de valles caucanos, porque no podemos concentrar la pauta en los grandes medios como ustedes, que sí, tienen un impacto y una cobertura nacional, pero que en zonas alejadas rurales, por ejemplo, como del Cairo, del Águila... Esa parte la entendemos y no hay necesidad de que nos la explique más, pero entonces, ¿por qué Impretix? ¿Impretix es central de medios? Impretix en el año 2012 amplió sus estatutos, amplió su objeto, hasta donde tengo entendido, estaban en una crisis económica, el gobernador de esa época, Uweimar Delgado, decidió ampliar a través de una reforma de sus estatutos el objeto de la empresa e incluyeron que pudiera funcionar como una central de medios. ¿Por qué en la gobernación del Valle del Cautas se contrata con Impretix? Uno, porque implica una economía para la entidad en cuanto a que lo que se va en gastos administrativos es inferior a lo que podría cobrar una central de medios a nivel privado. Impretix tiene una tarifa del 4.6% de gastos de administración, mientras que las centrales de medios privadas tienen tarifas que van por encima del 5% de gastos de administración, incluso están por encima del 8% en muchos casos. Además, para nosotros implica que Impretix tiene un conocimiento del terreno, tiene un conocimiento de qué es el Valle del Cauca, ya tiene unos medios identificados en los diferentes municipios que son los que logran impactar en la comunidad y de esta manera nos ayuda a la identificación de esos medios y saber a quién le tenemos que apuntar para lograr impactar a nuestro público objetivos de acuerdo a cada programa. Por eso lo hacemos con Impretix. ¿Y los medios o periodistas, como aparece de todas formas en el listado, los escoge Impretix o los escoge la gobernación? Impretix presenta un plan de medios. Ellos lo estructuran y nosotros lo aprobamos desde aquí. ¿Lo aprobamos cómo? Haciendo la verificación en cuanto a que los medios de comunicación que están en ese listado, primero existan. Segundo, sean medios de comunicación que tienen impacto, o sea, que tienen una buena cobertura de acuerdo a lo que ellos presentan. Porque sí le quiero decir una cosa. Ustedes dicen, ¿por qué tantos periodistas? Esta es una región de 42 municipios y les quiero decir que hay muchísimos más periodistas. Ejemplo, en el Valle del Cauca hay más de 100 emisoras comunitarias. Y todas no están en el plan de medios porque esas emisoras comunitarias que no están no tienen una licencia del Ministerio de las TIC, que es la que las certifica. Entonces, por eso no se puede hacer ningún tipo de contratación. Pero espacios noticiosos en una región como el Valle del Cauca hay muchísimos más que esos que ustedes están señalando. Yo sé que para ustedes puede sonar exagerada la cifra de periodistas, pero debemos salirnos un poco o retrotraernos un poco del periodismo que se hace desde Bogotá porque es que el periodismo de las regiones es mucho más amplio. Es periodismo en el cual la gente de las, como les digo, de las localidades apartadas, de los municipios apartados, a veces no escuchan los medios nacionales. Ellos quieren escuchar a esos medios que están ahí, que actúan en su terreno y que les informan del contexto de las noticias que los tocan a ellos, que están cerca de su contexto. Además, tienen que tener en cuenta que el departamento del Valle también es una región de ciudades. Entonces, nosotros tenemos a Cartago, que es ciudad, región, Tuluá, Buga, Palmira. En Palmira les podemos decir, y ustedes le pueden preguntar incluso a su corresponsal aquí, en el Valle del Cauca, y se darán cuenta que en Palmira hay un dicho que dicen que en Palmira hay más periodistas que habitantes. Es una ciudad que tiene un gran número de periodistas, de gente que hace periodismo y hace periodismo para su localidad. No es periodismo regional, es periodismo para su localidad. Yolima, ¿cómo explica que se haga un contrato por 11.677 millones de pesos, pero en Pretix, bueno, el contrato que todavía no aparecía en ese COP, solamente está el acta de inicio, pero el contrato como tal no aparece. Y Pretix contrata por 9.100 millones de pesos. Hay una diferencia de 2.577 millones de pesos. Esos 2.577 millones de pesos, ¿dónde están? Bueno, primero, Mauricio, yo te quiero hacer la corrección, porque el contrato sí aparece en el COP. Yo incluso te mandé el enlace del cual ustedes lo podían descargar. Sí, está el acta de inicio, pero no aparecía el contrato. Pero bueno, en el acta de inicio está el valor. Son 11.677 millones de pesos y se contrata por 9.100. Esa diferencia de 2.577, le vuelvo a preguntar, ¿qué pasó con ese dinero? Ahí les quiero decir qué es lo que pasa. Pues Paola se estaba riendo ahora por el tema que, no sé, en una entrevista inicial que creo les hizo el gerente de la imprenta, hablaba sobre el tema de los impuestos. ¿Qué pasa con esos 2.000 millones de pesos? El departamento del Valle del Cauca es el departamento que tiene la mayor carga de estampilla. Entonces, en el caso de eso, están los descuentos de ley, que en los descuentos de ley, que incluso yo les puedo enviar a ustedes la certificación, porque los descuentos de ley de la contratación que hace la gobernación del Valle está certificada por la dirección de atienda del departamento. En los descuentos de ley, a ese contrato se le van como 1.700 millones de pesos, más el 4.6%, que son los gastos de administración, que son un poco más de 400 millones de pesos. Entonces, ahí están los 2.000 algo millones de pesos, y por eso, cuando ustedes ven el certificado de disponibilidad presupuestal, que es realmente con lo que se cuenta para hacer la contratación del plan de medios, es 9.100 millones, pero como les digo, no me dicen los descuentos exactos, pero yo les puedo enviar la certificación de la dirección de atienda para que ustedes vean cuáles son los descuentos que aplican allí y se darán cuenta. Está el del RETEIC, la retención en la fuente y todo eso. ¿Y en Pretix se queda con algún porcentaje de ganancia para hacer esta subcontratación de periodistas y medios? Están los gastos de administración, que como les digo, es el 4.6%, que como les decía, es una tarifa inferior a lo que nos cobraría una central de medios, que están cobrando por encima del 5%. Yo les puedo decir, ejemplo, la imprenta nacional que hace el mismo trabajo, que sirve de central de medios, que le ha servido de central de medios al DANE, a la policía, a la Contraloría General de la República, tiene una tarifa entre el 8 y el 10% de gastos de administración. Yolima, de los medios que presentó Impretix en su propuesta de plan de medios, ¿cuántos fueron descartados por la gobernación? De los que nos presentaron, descartamos en emisoras comunitarias, luego que supimos que no tenían la certificación, descartamos cerca de 20 emisoras comunitarias y ahí en adelante hemos descartado, creo que sí, mucho 15 medios de comunicación, porque no han tenido el sustento para decirnos, además porque tienen que ser, y esto tenemos que dejarlo muy claro, Juan Pablo, es que son medios de comunicación que tienen vigencia, no es que yo soy alguien que quiere participar en el plan de medios de la gobernación y me inventé un medio de comunicación hoy, entonces, pautenme, no. Tienen que ser medios de comunicación que tengan además una tradición, que tengan una experiencia en el tiempo que sea comprobable. Entonces, ha sido así. Además, les quiero decir que el plan de medios todavía tiene un recurso que no se ha asignado, que está pendiente de contratarse. Yo les puedo hablar, ejemplo, de que acabamos de cerrar una contratación con la revista Semana para un especial que sale este mes. Estamos pendientes de hacer una contratación con el canal RCN Televisión también. Y decirles que de esa tarifa, ustedes hablan de los 200 medios, pero nosotros tenemos también medios nacionales. Y desde esos grandes medios nacionales tenemos un gran precio. Yolima, perdónenme, nos desviamos. ¿Cuántos medios, cifra real, descartaron ustedes de los que les presentó Impretix? Como le decía, de emisoras comunitarias, descartamos cerca de 20 emisoras comunitarias porque no tenían la licencia del MinTIC. Pues hay otras que ya no se presentan porque saben que no se deben presentar porque no las aceptamos. Y otros medios de comunicación, otras propuestas que nos llegaron, descartamos alrededor de 15 propuestas porque igual aquí las radican los periodistas, los dueños de los espacios, radican propuestas de publicidad, de pauta. Descartamos cerca de 15, 20 porque no se cumplían. Pero un segundo, o sea, las propuestas se las radican esas ustedes, no Impretix. No, o sea, las radican en la ventanilla única aquí en la gobernación del Valle del Cauca. Hay muchas que radican aquí. Nosotros las hacemos llegar a Impretix para que cuando ellos hagan el tema de evaluación del plan de medios, las incluyan si tienen pertinencia o no y no las pasen. Dentro del plan de medios, además, en el tema presupuestando, si dentro de lo que se ha designado de presupuesto caben o no caben. Ajá. O sea, ¿usted no las revisa antes, nunca? No. Es decir que aquí nos equivocamos si decimos que han entregado a dedo esos recursos para esas emisoras o para esos medios de comunicación regionales. Pues es que yo no lo calificaría como que las entregamos a dedo, porque sería descalificar a los espacios informativos y sería como reducirlos a que no tienen una valía importante dentro del trabajo y el ejercicio periodístico que hacen en sus comunidades. Ahí yo les quisiera decir, el ejercicio periodístico en las regiones es totalmente diferente al que se hace de pronto desde la capital. Eso ya usted nos lo ha dicho cuatro veces, Yolima, pero yo le repito, en ningún momento podríamos entonces, o se podría afirmar, que desde la gobernación se ha dicho a este, a este y a este le vamos a dar los contratos. No, señor, porque todos los periodistas o todos los espacios que tienen la posibilidad de participar en el plan de medios de la gobernación del Valle tienen su espacio ahí. Prima, son cinco meses de ejecución de ese contrato, ¿en qué porcentaje va de avance a esta, ya hoy estamos a las 12, 13 de octubre, ¿en qué porcentaje va? En estos momentos el contrato debe estar en un porcentaje, pues casi que ya vaya llegando al 50%, yo creo que un poco más del 50%, tendría que hacer la revisión, porque en estos momentos no la tengo, les mentiría, si les digo vamos exactamente en tal porcentaje, porque no lo tengo, la verdad. Tienen que hacer cuatro campañas, ¿cuántas van? Estamos en esta campaña que se hizo, ahorita estamos trabajando una campaña de unas nuevas convocatorias de Valleín, que precisamente el lanzamiento se hizo ayer, que es para beneficiar todo el tema de emprendimientos en el Valle del Cauca. Estamos trabajando también una campaña relacionada con el tema de infraestructura en el departamento del Valle del Cauca, una campaña orientada al tema de los apoyos que se han entregado a las agriculturas del Valle del Cauca, y otras campañas que son campañas más institucionales, más de comunicación interna que va dirigida al público interno de la gobernación del Valle, es decir, a todas las personas que trabajan aquí. ¿Les da el tiempo para cumplir con todas estas campañas? ¿Cómo? ¿Sí les da el tiempo para cumplir con todas estas campañas, para llegar al 100%? Sí, porque, a ver, es que la importancia del plan de medios y que sean tantos espacios los que tenemos, eso es lo que nos permite a nosotros cumplir las campañas, porque los medios tienen un público objetivo. Entonces, al tener un público objetivo, por ejemplo, las emisoras o los espacios informativos que están en zonas rurales nos permiten desarrollar ahí nuestras campañas, porque lo que necesitamos llegar allí es ir contándole a la gente de la zona rural qué estamos haciendo para beneficiar a toda la gente de la zona rural. Entonces, ahí hablamos de Valle Agro, hablamos de los mercados campesinos, hablamos de la inversión para el mantenimiento de la red de alta terciaria del Valle del Cauca. Cuando estamos hablando ya de los centros más poblados, como por ejemplo un municipio como Cartago, allí impactamos con campañas relacionadas al tema de los emprendimientos, de lo que se está haciendo en materia de educación, de cultura, de lo que estamos haciendo también en inversión, por ejemplo, en renovación de parques en el Valle del Cauca. Entonces, esto nos permite a nosotros que llegar con esas campañas al público objetivo al que le estamos apuntando. Pues, Yolima, queríamos conocer un poco más acerca de este contrato de 12 mil millones de pesos para ser ejecutado en cinco meses y que es el ambicioso plan de medios que tiene la gobernación del Valle. Gracias por estar en Sigue la W. Muchísimas gracias a ustedes y si me permiten, yo quisiera por último decir que esto es parte de la obligación que tiene la gobernación del Valle del Cauca y que tiene todos los entes territoriales. Y si se hace con el objetivo de que la gente sepa en qué se están invirtiendo los recursos públicos, en cuáles son los programas que se están adelantando. En este caso, todos estos espacios son aliados. Yolima, es que tengo que ir con el siguiente tema, pero le garantizo una cosa. Seguro sí está funcionando eso, pero los recursos públicos del Valle, hasta donde yo sé, no se han invertido ni en ballenas, ni en fritanga y tal vez para apoyar alguna compañía de parapente. Pero los recursos públicos del Valle deberían irse a otra cosa. Y créame que sí me deja un poquito inquieto que en una campaña, a la hora de hablar del Valle y de los recursos públicos en lo que se van, pues terminen mostrando algo que parece más bien un spot turístico, no para los habitantes del Valle, sino más bien para las personas que en otras regiones del país o en otros lugares del mundo quisieran conocer un lugar tan bello, pero tan bello como lo es el Valle del Cauca, porque eso no tengo duda. Pero créame, las ballenas no llegaron porque la gobernadora Roldán lo haya pedido. Juan Pablo, si quiere también les comparto el resto de las campañas que hemos desarrollado. Pues se lo agradezco y a través de Mauricio espero recibirlo porque son 12 mil millones de pesos de los bayunos. Para hablar de las ballenas, para eso está Discovery Channel, créame. Muchísimas gracias, Yolima, por estar con nosotros. En Sigue la W, una buena tarde. Muchas gracias. Hacemos una pausa de 30 segundos y volvemos porque nos vamos con la historia de el hombre detenido en Tanzania durante casi, durante más de 8 años. Una historia impresionante. Ya volvemos, Sigue la W. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!